La cultura, el turismo y el deporte de la comunidad también se enfrentarán al día después de la pandemia. Por eso la Junta aprobará en los próximos días un plan para mitigar su impacto. Un plan de medidas muy específicas y determinantes, que contribuyan a su recuperación y a evitar al máximo las consecuencias de esta crisis. La primera fase del plan de reactivación contará con 8 millones y medio de euros en cuatro medidas. La primera, promoción y formación dirigidas a asociaciones y federaciones. Habrá ayudas a la modernización y digitalización del sector cultural para pymes y autónomos. Además, se dotará de liquidez a empresas culturales y entidades deportivas que han reducido ingresos por la crisis sanitaria y otra línea estará dedicada al patrimonio cultural. Uno de los objetivos prioritarios de esta consejería es mantener y salvaguardar los empleos y ayudar al tejido empresarial de la cultura de Castilla y León a adaptarse a los bruscos cambios impuestos por la actual crisis sanitaria. El sector cultural y turístico supone el 15% del PIB de Castilla y León. El jueves habrá una reunión con el ministro de Cultura y Deporte en la que se esperan más medidas de apoyo para un sector estratégico.